Música Última parte del programa que en esta oportunidad conversamos con Pablo Pérez Antes de ir a comerciales dejábamos pendiente una pregunta Tiene que ver con las medidas que adoptería el precandidato de llegar a la presidencia de la República En relación con el precio de la gasolina Pero antes de que no responda, vamos por favor a escuchar una pregunta del público Por favor, selecciónela Tomando uno de los números Vamos a ver, pregunta número 30 Es la número 30 Y la escuchamos La pregunta es si aumentaría el precio de la gasolina y por qué No, no, no aumentaría En Venezuela no están las condiciones dadas para eso Además el petróleo está en deuda con Venezuela Imagínate tú, ¿cómo te transportas tú en el país? Todo con gasolina Prácticamente No hay un sistema de transportes alternos Los metros en el país están paralizados El metro Valencia, el metro Maracaibo El ferrocarril del centro está paralizado No hay alternativa, para eso la producción nacional no se cree todo importado Nosotros tenemos que sanear la economía Tener una economía realmente que sea verdaderamente productiva Que genere empleo seguro Que genere obligatoriamente ganancias Y que el petróleo sea realmente destinado a donde se tiene que destinar O sea, la deuda del petróleo nosotros no podemos estarla Que le esté las consecuencias pagándole el bolsillo del venezolano O sea, no hay condiciones ¿No aplicaría esto? No, no hay condiciones No existe ahorita No existe Mira, algunos hablan, bueno, que la segunda guerra mundial Los Estados Unidos, bueno, pues son otro país Son otra cultura Esa es otra economía Nosotros tenemos otra manera de ver las cosas Tenemos un país que tenemos que sacarlo del subdesarrollo Somos un país monoproductor Y tenemos que diversificar esa economía Donde solamente tenemos un sistema de transporte Que por cierto, las carreteras están devastadas Que no sirven Y tenemos que recuperar todo eso Entonces tenemos que ir primero a una recuperación del país Vamos a pasar a otro tema Queremos preguntarle ¿Mantendrá usted el control de cambio? ¿De ser así? ¿Hará algún tipo de ajuste a este sistema? ¿Y alguien que se encarga de administrarlo? Y de no ser así ¿Cómo estima que debe desmontarse? Mira, yo quiero desmontarlo paulatinamente En la medida que tú vayas Teniendo transparencia En las relaciones económicas Y en la economía nacional Lamentablemente El ente Que vende estos dólares El gobierno lo ha utilizado Para la misión billete Que es una nueva oligarquía Que se ha creado aquí en este país Aupiciada por el gobierno Que es lo que tiene los accesos A los dólares haciendo negocios Y lamentablemente Tenemos que Tenemos que desmontarla paulatinamente Porque el shock económico Sería muy fuerte Porque vendrían Las especulaciones Con el verdadero precio Que debe tener la moneda Y tú tienes En la medida que lo vas desmontando Tienes que ir aplicando Políticas sociales Para que el impacto económico No sea tan fuerte En las clases Que van a ser más afectadas Por las medidas económicas Que tú vayas Estableciendo Pero tiene que ser De la manera Concertada Paulatina Por intermedio Del diálogo La única manera Que nosotros podemos Ajustar Algunas cosas Entre Con todos los factores De producción Hemos llegado prácticamente Al final Y en esta parte Queremos pedirle Por favor Que nos mencione Las tres características Que distinguirían Su gestión de gobierno En materia económica Y también Su mensaje final Las tres características Serían Confianza Empleo seguro Y una frase Que le hemos dicho Salir de abajo Echar para adelante Y vivir mejor Esa es la Venezuela Que todos nosotros queremos Una Venezuela Que se genere confianza Que el inversionista privado Pueda estar en Venezuela Tranquilamente Que no tenga el temor De las expropiaciones Sino que Todo lo contrario Que se sienta tranquilo Con esa confianza Generada por un gobierno De amplitud Con un gobierno De brazos abiertos Creyente El emprendedor Creyente En el empresario venezolano Con reglas claras Que se repete En el derecho laboral De nuestros trabajadores Y que Esas tres Palabras Son las palabras Finales Es que realmente Nosotros vamos a llevar Al venezolano A vivir mejor A que tenga un futuro seguro A que tenga un empleo seguro Y que dura Por todas El venezolano Se sienta tranquilo Y volver Esa sonrisa El venezolano Quien tiene trabajo estable Quien tiene empleo seguro Se dignifica el trabajo Dignifica el hombre Y hacia allá Nos vamos a dirigir A crear Los diferentes empleos En los cuales Regresemos la alegría La sonrisa La esperanza A todos los venezolanos Sin ningún tipo de exclusión Sin andar mediando Carnet de un partido Sin estar pidiendo Color de una camisa Estaba obligando a alguien La única presentación Para el venezolano Será su cédula de identidad Confianza en Venezuela Que tenemos un capital humano Muy grande Y que vamos a reconciliar Y vamos a reconstruir La Venezuela Que nosotros estamos Aspirando a tener Gracias Amable amor Amigos Esto ha sido Rumbo a las primarias 2012 Yo soy Jessica Morales Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!